¿Qué pasa Luchones? Bienvenidos a todos los locos por el mundo, un día más al canal más bestia de YouTube. Hoy tenemos por delante una rutina para glúteo y abdomen bastante dura, así que vamos al lío. Bienvenidos al canal que hace las rutinas más bestias de todo YouTube. Bienvenidos a nuestro rollo hit. Bueno Luchones, en la rutina de hoy vamos a hacer un trabajo muy específico de glúteo y trabajaremos abdomen de forma isométrica, manteniendo las posiciones. Vamos a alternar 20 segundos con 10 segundos y esos 10 segundos a veces trabajaremos o a veces cambiaremos de posición. ¿De acuerdo? Es bastante, bastante intensa. Vamos a por ello. Vamos a comenzar en plancha estirada, con una pierna arriba y cruzo y subo en diagonal. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Todo el mundo concentrado, que se puede. Vale, en 3, 2, 1, va. Una pierna arriba, cruzo, subo. Todo el mundo con la espalda muy rectita. Va, 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 va. Eso es, sigue. Va, 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 va. Muy bien. Pierna recta, quietecita. Eso es, aguántame la posición, ya sé que pica. Vamos, eso es. Muy bien. Eso, eso, eso. Encoge y estira. Encoge, estira. Encoge, estira. Encoge, estira. Encoge, estira. Va, 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 va. Muy bien. Un poquito más. Descanso. Hacemos lo mismo ahora con la otra pierna. Vamos, que viene. Plancha estirada. Y venga. Cruzo, subo. Cruzo, subo. Cruzo, subo. Cruzo, subo. Cruzo, subo. Va, aguanta, aguanta. Va, 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 va. Pierna recta. Ah, como pica. Va, va, va. Va. Encojo, estira. Encojo, estira. Encojo, estira. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Muy bien. Sigue. Descanso. Vamos de lado. Como pica el trabajo del glúteo. Posición. Va. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Va, va. Va, va. Va, va. Quédate de lado. Eso es. Y cortito. Vamos. Muy bien. Este trabajo cuesta bastante. Cambias mi círculo. Va. Adelante, sube y atrás. Sube y adelante. Sube y atrás. Sigue trabajando. Vamos, 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 vamos. Vamos al otro lado. Uf, como duele. Madre mía. Vamos, que viene. Posición. Va. Va, subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Muy bien. Sigue. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Me quedo de arriba. Cortito. Eso es. ¡Aaah! Esta posición me hace polvo. En mi círculo. Va. Va, 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 va. Va, va, va. Vamos, sigue trabajando. Vamos, dos. Uno. ¡Aaah! Cambio. Cangrejo. Y en la bocadera. Arriba. Va. 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 Eso es. ¡Oh! 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 Cambio. Vamos a hacer puente de glúteo a una pierna. Postición. Manos al suelo. Pierna arriba. Va. Subo. 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 Va. Muy bien. Sigue. Va. 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 Eso es. Descanso. Y cambiamos de pierna. Me preparo. Pierna arriba. Y arriba. Y arriba. Va. 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 Vamos. Eso es. Vamos. Un poquito más. Eso es. Cambio. Descanso. Ahora hacemos las dos piernas. Subo rápido. Bajo en tres. Muy bien. Va. Eso es. Uno. Dos. Tres. Subo. 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 Cambio. Uh. Empezamos de nuevo. Con plancha estirada. Y cruzando la pierna de arriba. ¡Oh! Posición que viene. Va. Cruzo. Subo. 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 Va. 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 Pierna quieta. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Gran trabajo de hoy. Va. Va. Encojo. Estiro. Encojo. Estiro. Encojo. Estiro. Encojo. Estiro. Va. 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 Descanso. Uh. Ahora con la otra igual. Madre mía, vamos que viene Posición Arriba Va Gruzo, sub Gruzo, sub Gruzo, sub Gruzo, sub Sigue Va Posición Aguanta, hay que pelear Que también me cuesta Encojo, estiro 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 Va 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 Descanso Pasemos a la plancha lateral Sin rodillas Posición Bajo cadera Subo 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 Subo Bajo cadera Subo Bajo cadera Subo Sigue 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 A una pierna Eso es, aguanta Un poquito más Un poquito más Posición Encojo, rodilla Estiro Encojo, rodilla Estiro Encojo, rodilla Estiro Encojo, rodilla Estiro Encojo, rodilla Hay que pelearlo 8 segundos Va Encojo, rodilla Estiro Encojo, rodilla Estiro Encojo, rodilla Estiro Descanso Esto es una paliza Esto es una paliza Vamos al otro lado Lancha lateral Bajo cadera Subo 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 Bajo cadera Bajo cadera Subo A una pierna Oh Como os cuece ya No me puedo rendir Uno Encojo, rodilla Estiro Encojo, rodilla Estiro Hay que mantener la posición Va No puedes dejar Retar el abdomen Si no nos caemos Oh Oh Va Oh 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 Cambio Vamos a cangrejo Oh Qué forma de sudar Con el glúteo Posición Arriba Oh Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Eso es, los codos extendidos No se flexionan Bajamos con la cadera Eso es Cadera 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 Descanso Puente de glúteo A una pierna Vamos a por ello Abajo Le damos pierna Arriba Eso es Va, va Oh Nos queda muy poquito de rutina Agh Aguanta Eso es Seis segunditos Va Muy bien Abajo Abajo Vamos ahora Con la otra pierna Oh Qué calor Pierna estirada Y subo Vamos Eso es Aguanta, aguanta Ah Eso es Muy rectito Va El abdomen fuerte Pulito Bien contraído Bien contraído Vamos Aquí nada es fácil En este canal Ah Ningún día Abajo Y puente de glúteo A dos piernas Bajando en tres Vamos a hacer el final Posición Va Uno Dos Tres Va Uno Dos Tres Va Uno Dos Tres Eso es Vamos Dos Tres Va Uno Dos Rápido Uno Dos Rápido Uno Dos Descanso Diez segunditos Arriba como puedas Ahí está Luchones Trabajo de glúteo Y abdomen en isométrico ¡Pum! Completado Vaya doce minutos Más intensos Enhorabuena Choca ese puño Tres Dos Uno ¡Pum! Eso es Luchones Como siempre digo Si te ha gustado la rutina La puedes compartir por tus redes sociales Darle a like Y comentar Lo que queráis Y todo Es gratis Igual de gratis que suscribirse Dando al botón que aparece Justo ahora Por aquí te dejo la tienda oficial Y recuerda Entrar a tu mente Y siga tu como el físico Que siempre quisiste ¡Bum!